¡Mijita! ¡Qué lindo este lugar! Sí, ma, es las nuevas lomas. ¡Uy, qué bonito! Acá me imagino que todas las casas deben tener su piscinota. ¡Oh, sí! Hoy todos los baños con una tina grande. Televisores de 85 pulgadas, carrazos. Te cuento que yo estuve como un par de años así trabajando en una casa en Connecticut. ¡Ay, linda, regia! Así como esta, bien bonita, te digo así. Bueno, sí, acá hay casas muy bonitas, ¿por qué? Sí, ¡ay! Ahora me vas a decir que el Joel es pituco. Ah, no, no, no te voy a decir. ¡La Patis! ¿Cómo está la Patis? ¡Fuelix! ¿Qué tal? Buenas tardes, señorita. ¿Cómo estás? ¡Ella es mi mami! ¿Tu mamacita? Parece tu hermana, Di. ¡Ay, qué lindo, qué amable! Muchas gracias. De nada, con permiso. ¡Chao, Fuelix! ¡Chao! ¡Qué lindo, ¿no? Bueno, hija, ¿y entonces a dónde vive tu guapo novio? Vive ahí. Ay, Patisita, por favor, pero no me digas que en este pampón vive gente. Mamá, no es ningún pampón, es una casa en plena construcción. Ay, hija, pero parece un pampón. Mamá, es una casa común y corriente igual que la del frente. Oye, Pati, ¿qué te pasa, hija? ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás ciega comparar esa mansión tan bonita, tan elegante con esta pocilga? Mamá, ¿quieres que te recuerde dónde vivíamos antes que te vayas a trabajar a Estados Unidos? No, no, pero eso no quita que no pueda ser objetiva con mis comentarios. Ay, solo te voy a pedir que por favor trates bien a la familia de mi novio y no lo estés menospreciando con la mirada, ¿ya? Ay, ¿y por qué los tendría que despreciar? Uy, ¿acaso son gente despreciable? No, mamá, son gente muy buena, muy trabajadora, muy humilde. Trabajadora así como tú en Estados Unidos, ¿ya? Ay, ya, Pati, ya, ¿sabes qué? Mira, mejor vamos caminando ya, que al mal paso darle prisa. Mamá. Apúrate y acállate, Pati. Mamá, son gente. Bonita pero también se las sabe todas. Familia, por favor, les pido que muestren su mejor sonrisa y su mejor educación. ¿Fue en serio? ¡Ya! ¡No! ¡Ya abre! ¡Ya tocarte! Nosotros somos casi casi de la realeza. ¡Gracias, por favor! A ver. Suerita. Hola, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, querida familia González. Les presento a mi mami. Katy Huamán. Human. Buenas tardes, mucho gusto. Trajo una cachinita para compartir, ¿sí? Ah, caramba. ¿En Estados Unidos también hay cachina? No, la compré acá en Lima. Ah. Para el momento, para la ocasión. Entonces, ¿nos tomaremos nuestros tragos? Ah. Bueno, sí, puede ser. Pero, la verdad, yo no bebo. Sí, sí, sí. Mi queridísima tía Maruja también trajo su dama Juana, su cachinita, ¿no? Es que son hermanas y tienen la misma costumbre. Ah. Ah, sí. Cuando éramos jóvenes pensaban que éramos gemelas. Nos confundían, sí. Ay, pero qué raro. A mí me parece que ellas dos no se parecen a la misma. Ajá. Ay. ¿Qué femenina? No, es verdad. Ahora, viendo la bien, sí, pues sí. Son casi como dos gotas de agua, ¿no? Sí, bueno. Lamentablemente, yo no tengo la voz prodigiosa que tiene mi hermana Marujita. Ah, sí. Bueno. Suerita, no tendrás la voz prodigiosa, pero la belleza, por favor. Resalta, sin comparables. Veo que te quieren ganar puntos conmigo, ¿no? No, no, no. Yo solamente digo lo que se ve. Nada más, ¿sí o no? Con razón, acá mi señorita enamorada ha sabido recontar de que cheche. Gracias, mi amor. Solita, le voy a presentar a la familia. La señora que está acá adelante, ella es mi mamá. Se llama Rosalia. El Charo. Ah, mucho gusto. ¿Me puede llamar Charo? Mucho gusto, Charo. Un gusto conocerte, sí. La señorita que está ahí, ella es mi tía, la Tere. Ay, sí, sí. Soy Teresa, pero me podés decir la Tere. Tere, qué linda, qué simpática. Ay, sí, era el día en que nací. Y tú tienes lindo el look también, ¿eh? Gracias, gracias. Sí, mi tía. Y los que están allá, él es Pepe, el naranja, el tío. Y el otro también es un miembro de la familia, el hito. Bienvenido a casa, señora Katy. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Por favor, no me digan señora. Me pueden llamar Katy, nomás así, así, así. Bueno, bueno, bueno. Katy, espero que estés disfrutando tu regreso al Perú. Sí, efectivamente. Soy muy feliz de compartir tiempo con mi hijita. Sí, eso está bueno. Bueno, pero siéntense, por favor. Sí. Pase, por favor. Muchas gracias. Qué amable. Pónganse cómoda. Pónganse cómoda. Pase, pase. Ah, ¿deseas un emolientito? ¿Emoliente? Sí, lo tengo calientito. Ah, claro, emoliente. Me encanta el emoliente. Ay, mi mamá no toma más. No, no, no. Compadre, ¿no se te hace conocida a la mamá de Paty? No, pero ahora que lo dices se parece a una de las malcriadas que tenemos en el cuartucho. No, 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 eso no es malcriada, compadre. Me parece haberla visto en otro lado, hace poquito nomás. Déjame verla bien, a ver. Ay, ay, New Jersey la vida es diferente. No, no tienes tiempo para los amigos, ni para la familia, nada. Todo es trabajo, trabajo y trabajo. Ay, eso es una tragedia. No, gracias a Dios ya puedo disfrutar de mi esfuerzo y todo mi sacrificio con mis maticitas. Ah, sí, que es un merecido descanso. Y además vas a poder disfrutar de la comida peruana. Bueno, sí, pero te cuento que ahí hay un montón de restaurantes peruanos, ¿no? Ah, sí, sí, yo me doy mis gustitos que te crees. Sí, sí, sí. Sientes como si estuvieras en tu propio país. Sí, sí, sí. Compadre, ya sé quién es esa flaca. ¿Quién, ah? Porque estoy hace rato que la mire y no la saco. ¿La rumbera? ¿Qué rumbera? La de la musparrandera, compadre. ¿No te acuerdas que había una tía muy impuesta que se bailó toditita las canciones y se chupó todo el trago del bus? ¡Claro! ¡Ella es la mamá de Paty! ¡Claro, papá! Todas las familias son muy particulares Pero yo me quedo con... Eh, perdón, perdón, restrooms. ¿Qué? El baño, el baño. Ah, sí, por acá, por favor. La acompañamos, bella dama. Por aquí, por favor. Ok, ok. Qué amable. Cuidado, acá a la izquierda. Cuidado, a la izquierda. ¿Ah? ¿Qué? Cuidado, cuidado, que es mi suegra. ¿Ah? Cuidado, mi suegra. ¿Qué fue? Por respalda. Está muy molente, ¿ah? Por favor, el baño es ese que está ahí. Ese mismo. Ay, muchas gracias, muy amables. Espero que sean discretos. Ah, eh, a... ¿A qué te refieres? Pepetito, por favor. Yo sé que ustedes son los anfitriones del bus parrandero y que me vieron divirtiéndome de los lindos. Ah, eras tú. Ah, sí, ve, mira, recién los estamos dando cuenta. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que me gusta divertirme mucho, pero tengo una imagen que guardar. No te preocupes, Katy, nosotros somos expertos cuidando imágenes. Sí, ya sé que son expertos de la diversión. Es más, cuando llegue a New Jersey, los voy a recomendar con toda la colonia peruana. Ah, muchas gracias, muy agradecidos. Nos va a caer muy bien un poco de publicidad. Siempre es bueno, siempre es bueno. Pero eso sí, siempre y cuando mantengan el secreto y no le digan nada a mi hija, Pati. Ah, eh, cuenta con eso. Cuenta con eso, no diremos una sola palabra. Ay, qué lindo, muchas gracias. Sí, sí, por favor. Sí, sí, por favor. ¿Por dónde es? Ahí procede, sí, procede. Gracias, muy amable. Cuidado que hay resto de Don Gil por ahí. Sí, sí, siempre. Sí, siempre. Ah, así que la mamá de Pati era la rumbera, compadre. Y tremenda rumbera. Tremenda vaina. Bueno, guardaremos celosamente el secreto. Ah, así es, compadre. Suena lo que vivimos. Suenalo.